Nos fuimos con esta buena que dice ¡Vamos! ¡Vamos! Tú vas a proclasar, óyemelo mega Tú vas a proclasar, te vas a ahogar en este canal Te vas a ahogar en este canal ¡Ajá! ¡Ajá, William! Boronita linda, contigo quiero gozar Boronita linda, contigo quiero gozar Y me quiero bañar en este canal Yo me quiero bañar en este canal Óyemelo mega, tú vas a proclasar Óyemelo mega, tú vas a proclasar Te vas a ahogar en este canal Te vas a ahogar en este canal ¡Suena! ¡Docor Chut! ¡Aruñala! ¡Lomeyo, pecadería! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Streito! Sonando El robo swing ¡Cuanta maestría! ¡Streito! 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 Óyamelo mega, tú vas a casar, óyamelo mega, tú vas a casar Te vas a ahogar en el canal, te vas a ahogar en el canal Y nos fuimos ¡Qué batería! ¡Qué batería! ¡Qué batería! ¡Qué batería! ¡Qué batería! ¡Qué batería!